Francisco Delgadillo de la Unión Demócrata Cristiana dio a conocer que el gobierno tiene que acatar el llamado de la OEA sobre la aplicación del protocolo de la OMS que ha determinado para enfrentar la pandemia. Además en estas resoluciones dan al gobierno 75 días también para que restablezca la democracia, las libertades, que saque a los presos políticos y que además se haga un plan o un calendario de reformas a la ley electoral. Entonces el gobierno tiene un plazo fatal, por decirlo así, de 75 días que se vencerían en septiembre, más o menos entre el 12 y el 15 de septiembre. Y este gobierno tiene que actuar de antemano, no es cuestión de que vamos a esperar a una semana antes para comenzarlo. Tendríamos que estar viendo si hay voluntad política de parte del gobierno en unos 10 días máximo, ya medidas más severas para el control de la pandemia y en un mes a más tardar iniciar la reforma, además de liberar a los presos políticos, dar libertades y que la policía se vaya a sus cuarteles tranquilos. Mire, el gobierno hasta esta fecha y después de tantos intentos de la OEA y de la ONU y de otros organismos como la Unión Europea no ha querido hacerlo, pero las condiciones en el país están ahorita de tal manera que los va a obligar a hacerlo. Delgadillo agrega que de no cumplir las diversas peticiones que ha hecho la OEA, no queda de otra que la aplicación de la Carta Democrática. Esta es como la última oportunidad que tiene este gobierno antes de que la OEA determine aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática. Lo que significa que el país queda fuera de la OEA y eso implica que al estar fuera, no sos socio de una comunidad internacional, no tenés derecho a los beneficios que la comunidad internacional presta a todos sus asociados, por decir así. Pero además, un país aislado es fácil presa de cualquier situación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si vos estás aislado, no le haces caso a la comunidad internacional, no tenés nada y estás perjudicando a Costa Rica o a Honduras, ellos pueden pedir asistencia a este organismo, a la OEA o a la ONU, para que te ayuden a controlar la pandemia en Nicaragua, bloqueando fronteras, trayendo más acá medidas de seguridad extrema. Inclusive podemos hablar de que se podría pedir la intervención de los cascos azules aquí en Nicaragua. La aplicación de la Carta del Artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA afectaría a todo el país porque es al país al que sacan del sistema interamericano y eso implica que no puedes tener acceso a ningún tipo de préstamo ni ningún convenio con la comunidad internacional, aún y cuando sea humanitario. Noticias 12, Darlene Tellez.